La violencia como conducta es mala en cualquier edad, pero además en la adolescencia tiene unos riesgos que la hacen aún más peligrosa. Los chicos y chicas están formando en ese momento su carácter y adquieren valores que se van a hacer permanentes en su futuro. Además, los adolescentes no son aún del todo conscientes de los riesgos que asumen, por lo que cualquier comportamiento violento puede convertirse en algo muy serio, bien porque sean violentos desde niños porque no hayamos sabido o no hayamos podido corregir su comportamiento, o bien porque al llegar a la adolescencia chicos y chicas que hasta entonces habían sido pacíficos empiezan a adquirir actitudes violentas. Muchas veces los padres de adolescentes se enfrentan de pronto con que deben encarar la agresividad de sus hijos. Para que las personas no sean violentas, lo ideal es que lo aprendan desde casa. Algunos adolescentes son violentos tanto fuera de casa como dentro. Lo son con sus compañeros de escuela, con sus hermanos y hasta con sus padres, pero esto no es habitual. Es importante prestar la debida atención en estos casos. Mira, todo esto, estamos haciendo este programa y le digo a la gente todo esto por tanta violencia que encontramos, ya ni siquiera solamente en el hogar, sale del hogar, claro está, pero está metida en los colegios, no respetan edad, está en las calles, está a altos niveles de militares, está en niveles de profesionales, a niveles de políticos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y con quién podemos hablar nosotros esta noche? Bueno, hay gente que está facultada para hablar de esto y estamos aquí con el pastor Fidel Lorenzo y con la pastora Ángela Arias, que también es abogada. Pastora primero, abogada. Víjate cómo te lo decreté ahora mismo. Buenas noches. A mí, yo recibo ese llamado, ya Dios me lo ha hecho, ¿verdad? Y lo he asumido en este tiempo, aunque un pastorado un poco particular, ¿verdad? Nos toca hacer esas funciones donde Dios nos ha llamado y nos ha colocado. Y sobre todo, como dice la palabra, ¿verdad? Aquí, en Jerusalén, en casa, ¿verdad? En nuestra comunidad, de donde quiera que nos toca estar. Pero gracias, Oceanía, por la invitación, de verdad, de compartir sobre todo con un hombre de Dios, con autoridad espiritual y moral, para hablar de los problemas que están aquejando nuestra sociedad. Y no solo de los problemas, sino también de la solución, que es lo que más importa. Pastor, ¿verdad? Pastor, buenas noches. Bueno, gracias, gracias. Gracias, Oceanía, por abrirme la puerta nuevamente. Siempre, aquí estamos hoy. De este espacio y gracias por darme el privilegio, ¿no?, de compartir con la doctora Cavada. Es un honor para mí. Gracias, un placer, Pastor. Y que juntos podamos, ¿no?, por lo menos aportar algunas ideas que nos ayuden a entender un poquito este fenómeno de la violencia y qué podemos aportar desde nuestra posición como seres humanos que el compromiso es de todos. Yo quiero que primero nos diga, usted está al frente y como Presidente, Equidad y Justicia Social. Ábrenos primero de este lugar, esto que usted hace y así haganos, dirá lo mismo, porque vamos a hablarlo con un abogado, con un abogado y con un pastor presidente de esta entidad. Mira, la Fundación tiene cinco objetivos principales. Número uno, trabajar en la formación de un ciudadano socialmente responsable y que entienda su compromiso para la formulación de políticas públicas que apunten a mejorar la sociedad. Lo segundo es trabajar en la formación de liderazgo de alto impacto avanzado. O sea, que no es más que un liderazgo de servicio. Hoy tenemos un liderazgo muy apoyado en la imagen, en la influencia y en el impresionismo, pero queremos trabajar más un liderazgo que base su fortaleza en el servicio, al estilo de Jesús. Bueno, en la Biblia no encontramos la palabra liderazgo, lo encontramos en palabra de servicio. El mayor tendrá que ser el servidor y ese es el ejemplo que Jesús nos pone. En tercer lugar, trabajamos con lo que tiene que ver con la defensoría de derechos humanos, pero también de medio ambiente. Hacer mediciones, encuestas, estudios en la comunidad religiosa del país y también tenemos un departamento de desarrollo humano. Todo esto, obviamente, apunta a fortalecer un mejor ser humano que contribuye al desarrollo integral de la nación dominicana. Y, en ese sentido, lo que está pasando no nos es ajeno, sino que es parte de lo que queremos combatir, pero de una manera integral a través de la Fundación Equidad y Justicia Social. Así es, Equidad y Justicia Social. Qué interesante suena todo eso, esos principios y esos objetivos de esa fundación. Me parece muy oportuno, sobre todo por la carencia que tiene nuestra sociedad y la necesidad, el reto que tenemos por delante. No solo como entes de la sociedad misma, sino también como padres, como líderes, dentro de los que nos toca, ¿verdad? En el caso del pastor, en el ámbito espiritual, socio espiritual, en el caso de Oceanía, como madre ya de jóvenes profesionales, y sobre todo como colaboradora que es, que la conozco, que anda colaborando a través de sus ponencias, sus conferencias, y no solo en el gremio del cual ella es parte, la odontología dominicana, sino también como ser humano, como profesional, que la he visto, que muy bien que aborda a sus pacientes allá en Centrodon, ¿verdad? Y hablándole de los valores y los principios. Qué interesante, porque mira, Ose, qué bueno que toques el tema de la violencia. Es algo para preocuparnos. La gente lee a diario en las crónicas, en los periódicos nuestros, y ve cosas, bueno, lo más reciente, el caso este del jovencito que golpeó a la niña en la escuela, que se volvió viral esto en las redes sociales, el tema de que golpeó, la arrastró, la bofeteó, y finalmente terminó con una medida de coerción. Esto es preocupante, preocupante por dos factores. Primero, porque hay una niña víctima de violencia, pero hay un agresor. Que es adolescente. Oye. Y que es víctima también. Y que es víctima también. Exactamente. Mira que es lo que más me preocupa de este tema, y dónde es que vamos. ¿Qué están haciendo los padres? ¿Qué están haciendo las madres? Porque hay una utilidad delegada de Dios hacia el hombre. Que lamentablemente no me quisiera repetir. Doloroso. Hay que comentarlo. Penoso, penoso. Ahí vimos la madre del jovencito diciendo y pidiendo clemencia, porque el niño incluso tenía la actitud, decía ella, de pedir perdón. Y qué bueno que reconoce que lo hizo bien, pero no es suficiente. Hay que sancionar. Hay que sancionar, porque si tenemos tantos agresores en la sociedad dominicana, sobre todo, hombres violentos, hombres agresores a las mujeres, porque hablaba ahorita con un cubano, amigo, y me decía él, es que eso es parte de la cultura de los latinos. Digo yo, pero no lo podemos tolerar. Hay que combatirlo. Aunque sea parte de la cultura, hay que combatirlo. Pero no con palabras, pastor. No con palabras, señoría. ¿Qué está hablando, pastor? Mira. En la casa de ese muchacho agresor. La doctora. ¿Qué está viendo? La doctora dice que la apelación de ese amigo, que dice que es parte de la cultura latina, no solo latina, en Rusia se legisló recientemente, y es aceptable que el hombre le dé una golpiza al año a la mujer. Imagínate. Y no le cabe. O sea, para que no le quepa cárcel. Sí, le puede dar. Ni coerción. O sea, una vez al año. ¿Tú sabes lo que es eso? Es permitido, es permitido. Y estamos hablando de Rusia, de la segunda potencia del mundo. Claro, claro, claro. Que apoya ese tipo de violencia. Pero en la República Dominicana, a mí me gustaría que la medida de coerción, en lugar de ponersele al muchacho, se le ponga al padre. Porque ese muchacho es una víctima del abandono de ese padre. Ese muchacho vive con la abuela. Imagínate. ¿Ves? ¿Qué pasa con él? O sea, el padre aparece ahora. Sí. Porque él está metido en un tremendo problema. Sí. Pero esa demostración de violencia es una demostración de rebeldía. Sí. Y de rechazo del que él ha sido víctima por sus padres. Entonces, como dice el autor, estoy de acuerdo. Tiene que sentir que hay consecuencias. Pero esa consecuencia debe ser de restauración. Claro. Meterlo en una cárcel sería peor. O sea, hay que aplicarle un programa fuerte de compromiso, pero que lo ayude a restaurarse. Correcto. Ustedes son cristianos ambos. Así es. Y yo también. Así es, somos. Yo nunca he oído un show de esto de hijos de cristianos. Mira, la niña es hija de cristianos. Podría haber. La niña... Pero yo no lo he escuchado. No, la niña, sus padres son cristianos, que también vive con los abuelos. Fíjate qué coincidencia. Pero no vive con sus padres. No, ninguno. Ni el muchacho, ni la muchacha. O sea, niña, para mí el mayor desafío es ese. Tenemos un 37% en el país de madres solteras. Oye, las estadísticas, perdóname de interrumpirlo, Pastor, creo que es oportuno. Oye, esas cifras son negras, son frías, 37, un número considerable. Nos estamos acercando a casi el 40% de la población femenina. El 29% de nuestras adolescentes o están o han estado embarazados. ¿Qué está pasando? Eso es una realidad. Eso es carne de cañón. Sí, señor. O sea, estamos construyendo una sociedad huérfana de padres, sin figura de autoridad y con un vacío emocional tremendo que va a explotar. Esos niños, esas niñas van a ser prostitutas y van a ser delincuentes. Lamentablemente. Pero ese es el futuro. Ese es el futuro que nos espera. Yo decía ayer en una conferencia que tenía en un lugar, que hablando, estábamos celebrando el Día de las Madres temprano porque no se podía después. Y en el discurso que estaba dando, en la conferencia que estaba yo decía, óyeme, estamos dando honor a quien honor merece que somos las madres, ¿verdad? Pero hay que ver la figura paternal que no falte en un hogar. Por eso es que yo tengo un matrimonio de muchos años. Hay divorcios que son inevitables, pero mientras podamos evitarlos, hay que evitarlos. Hay que correr hasta la última milla. Hay que evitarlos. No solo por nosotros. Por nuestros hijos. Porque entonces somos egoístas. ¿Entiendes? No estoy hablando de que no se puede. Y decimos, no, yo no voy a estar soportando una situación que es una doble moral o que es una pantalla, pero lo que estamos diciendo es no estoy dispuesto a sacrificarme por el bienestar de ese pequeño que no entiende ni está en capacidad de manejar una ruptura de un matrimonio. Así es. Y entonces dañamos su vida, resentimiento, violencia, agresividad, que después no es posible restaurar. Yo siempre he dicho que el tiempo es el único, o es un recurso no renovable del ser humano. Y la familia es la institución más importante, o la empresa. Creo que lo mismo. Entonces no hay otro sustituto para el tiempo. El tiempo que el padre no le dedica a su hijo nunca jamás se recupera. Nunca jamás. Ni se recupera con cosas materiales, ni con carro, ni con casa, ni con viajes. O sea, el que está pensando que con un viaje, que con una casa, que con un carro, va a sustituir ese tiempo de calidad que perdió de darle a su hijo, lamento decirle que está equivocado. No va a funcionar. Tú sabes que cuando yo estoy viendo a mi glamour... Ángela, ¿verdad? Sí, Ángela. Tú sabes que la gente sabe que tiene glamour, glamourosa, Ángela. Ángela. Pero es terrible. Y ella tiene igual que yo tres hijos, tres varones. Tres varones. Sentarse aquí y hablar ante unas cámaras... Compromete. Compromete. Cuando tú no tienes una familia estable. Sí. Entonces, yo puedo hablar. Sí. Mientras se pueda, yo puedo hablar. Porque yo estoy educando. Claro. Ángel está educando. Estamos educando. Usted está educando. Aunque a veces se nos puedan desviar, como yo dije en la lectura, tú tienes un destino que te trae tu padre celestial, y hay un destino que tú tienes por tus padres carnales. Si te desvías, también tú lo hablas. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Cuando usted hizo su parte, usted no se siente culpable. No hay sentimiento de culpa. Exactamente. Lo que pasa es que Dios diseñó el hogar como un espacio insustituible para la formación en valores. Amén. Eso es así. Por eso dice, y repetirás esta palabra a tus hijos, una y otra vez. Si a los hijos de tus hijos y a tus nietos. O sea, no es la escuela, no es la iglesia, es el hogar. Es el hogar, ¿eh? Si el hogar falló, no es verdad que la iglesia ni la escuela van a poder suplir todo eso. Ahora, algo también importante, Oseanía, es que hemos caído en un vacío. Ustedes recuerdan que nuestros antepasados, con niveles educativos muy bajos, no tenían otra alternativa para corregir que la pela al muchacho. A mí me dieron pela, hasta con la baqueta de un muchacho. Pastor, vamos a hablar de eso cuando vengan a la pausa. Vamos a hablar de la pela, que la Biblia dice que la vara es necesaria, no exagerada. Y Ángela, tú vas a hablar como abogada, estas medidas de coerción que se están dando los adolescentes, que está pasando cuando se mandan adolescentes a las cárceles. Vamos a la pausa comercial. Interesante. Cada año se cometen en todo el mundo 200.000 homicidios entre jóvenes de 10 a 29 años, lo que supone un 43% del total mundial anual de homicidios. El homicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo de 10 a 29 años de edad, y el 83% de estas víctimas son del sexo masculino. Por cada joven asesinado, muchos otros sufren lesiones que requieren tratamiento hospitalario. Según un estudio, entre el 3% y un 24% de las mujeres declaran que su primera experiencia sexual fue forzada. Cuando las lesiones no son mortales, la violencia juvenil tiene repercusiones graves que a menudo perdurarán toda la vida en el funcionamiento físico, psicológico, social de una persona. La violencia juvenil es un problema mundial de salud pública. Incluye una serie de actos que van desde la intimidación y las riñas al homicidio, pasando por agresiones sexuales y físicas más graves, terminando con la vida. Números altísimos, altísimos, altísimos. Cuando salimos, estamos tratando violencia en adolescentes. Este es el tema, o sea, ¿qué va a pasar si estamos subiendo violencia en adolescencia? ¿Qué va a pasar con los adultos? Y cuando nos fuimos ahorita a pausa, el pastor Fidel Lorenzo nos estaba hablando de que ya no se dan pelas. Las pelas son hasta bíblicas. Y yo le pedí a Ángela, que es abogada, que nos hablara de qué tan efectivas son esas medidas de coerción en adolescentes. ¿Qué pasa? Yo no sé si comparar, decidir dar una pela ahora a tiempo, que una cárcel o un castigo mayor cuando se es más adulto. Vamos a ver lo que nos dice Fidel, pastor Fidel, acerca de las pelas que se usaban antes y que no se usan ahora. Mire, lo que estoy diciendo es que hemos dado un salto y que no ha sido trabajado de manera progresiva. Hemos adoptado métodos educativos, psicológicos, que responden a cultura muy desarrollada comparada con la nuestra. Y en esa parte nos hemos apoyado mucho en el sistema norteamericano, los derechos del niño, ¿no? El padre se ha convertido en un esclavo del niño o en un subalterno del niño. El niño es quien manda, el niño es quien controla. El padre no tiene... Roles invertidos. Exactamente, ha perdido toda la autoridad. En una sociedad como la nuestra, que ahora es que estamos tratando de terminar de alfabetizarnos, pero una alfabetización que no enseña al hombre o a la mujer a pensar y hacer juicios objetivos y de manera que puedan tomar decisiones adecuadas. O sea, están aprendiendo a leer y a escribir, pero eso no le está enseñando a pensar. Entonces, tú quitarle la única herramienta que tiene ese ser humano para educar y corregir a los muchachos y dejarlo sin ningún tipo de herramienta, tampoco es válido. Yo recuerdo que cuando yo me crié, mis padres me castigaban cuando hacía algo incorrecto. Y eso me enseñó a pensar que si hacía algo indebido, había consecuencias. Yo no podía llevar un huevo en mi casa si no podía explicar quién me lo dio y que pudiera demostrarlo. O diez centavos que no pudiera demostrar de dónde lo conseguí, pero ahora eso se ha perdido. Entonces, ha habido una desconexión entre también la escuela y la familia. Antes había una conexión emocional. El profesor era amigo de los padres, el profesor era como el segundo papá. Le daba sus reglas a los muchachos. Y los padres decían, mire, ese muchacho es hijo suyo y tiene carta blanca. Si se porta mal, usted tiene la autoridad para corregirlo. Pero ahora hay de aquel profesor que se atreva a corregir a un muchacho porque el padre viene y lo insulta delante del mismo muchacho y lo desautoriza. Y estamos hablando de que no hay golpes que estamos dando. No, no. Estamos hablando de corrección. Sí, solo corrección. Si podemos evitar los golpes, hay que evitarlo, aunque está la vara puesta ahí. Pero es corrección. Mira, cuando digo que es peor a lo que señala el pastor, es que cuando un profesor corrige a un muchacho, a veces con manos fuertes, sin golpearlo, tal vez porque le da un alón o sencillamente le da la oreja o le ala un mechón del cabello, ya sea el varón o la hembra, ese muchacho corre y ¿sabe lo que hace el papá? Se va para la fiscalía de NNA, entiéndase, niños, niñas y adolescentes. Y le levanta cargos, o sea, una querella a ese maestro, que no es un profesor, es un maestro. Porque es que, como tú decías, se ha hecho una distorsión de lo que es la verdadera educación integral. ¿Cómo así? Dirían los amigos que nos ven. Señores, es que ahora se le ha legado la educación integral. Esto tiene que ver con todo, el desarrollo, que tiene que ver con la sociedad, los valores, los principios. Los muchachos no van a la escuela a aprender a ser honestos. Eso es un valor. Eso se enseña en casa, no con palabras. Vale mucho el ejemplo. Los niños aprenden a hacer, a repetir, generalmente lo que ven. Y si el papá le dice, mira, si es fulano que me llama, si es José que me llama, dile que yo no estoy. ¿Qué tú crees que va a hacer ese niño de cuatro años, que apenas comienza a usar el vocabulario hablado? ¿Qué tú crees que va a hacer? Va a mentir, la vida entera. Tú lo estás enseñando, lo estás induciendo a que hable mentira. Pero hay algo más importante que eso. Mire, el código de protección al niño, la niña y el adolescente, como se conoce la ley 136-03. Ese código, señores, es bueno, es bueno. Pero como señalaba el pastor en su ponencia inicial, él decía, es que nos han traído una serie de leyes para sociedades muy avanzadas. Es cierto. Este código, conjuntamente con otros, el mismo código procesal penal que nos orige, fue un código que lo trajeron enlatado. Y Naciones Unidas vino y lo trajo al Congreso. Se reunió con el Ejecutivo nuestro y le dijo, mire, esto hay que aprobarlo porque esto es el milenio, este es el reto del milenio, eso es para el año 2000. Y nos trajeron todos esos códigos. Que no cabe aquí, con esta cultura. Oye, oye, y por eso hemos tenido todos los adefecios y todas las incompatibilidades que ustedes todavía ven en el sistema de justicia. Y van a seguir siendo otras, porque ni siquiera los sujetos del mismo sistema judicial estaban aptos, estaban capacitados para operar en este sistema. Claro, porque es un código que te exige pruebas. Yo tengo una historia, yo encontré un joven que me tenía hasta el cuello de robarme en la casa. Imagínate. Me robaba todo, todo lo que se quedaba afuera de la casa y se metía a la casa. En una ocasión lo encuentro dentro de la casa y logro atraparlo. Y su familia, que eran gente honesta, me dijeron, pastor, vaya a la policía, traiga a la policía y métalo preso. Yo voy a la policía y vienen y lo buscan y se lo llevan. El capitán me dice, bueno, pastor, aquí hay un problema. Digo, ¿cuál es? Dice, bueno, estamos conscientes de que usted lo encontró en su casa robando, su familia lo corrobora, pero usted no tiene una prueba. Claro, es un hecho flagrante. Usted tiene que traerme algo para yo poder someterlo. Y yo voy a la casa y busco un pequeño inversor de esos solares y me lo llevo al destacamento. El verdugo me mira a la cara y me dice, pastor, es verdad que usted me encontró metido en su casa, pero usted está consciente de que yo no me iba a robar eso. Oye, pero tú estás oyendo. O sea, haciéndome a mí sentir culpable. O sea, ay, Dios mío. El ladrón apela a un sentimiento de culpa hacia mí. Claro. Yo hasta me reí delante de él en la policía. Imagínese. Digo, es verdad que tú no te ibas a robar eso, pero yo no te encontré a ti robando, metido en mi casa. Sí, usted me encontró, pero usted sabe que yo no me iba a robar eso. ¿Qué pasa con ese muchacho cuando sea grande? Cuando sea grande era un joven. Era un joven ya. Pero cuando sea más grande. Era un joven ya. Claro, y por ahí anda hecho polvo. Y el ladrón cuando va a una casa va a robar o a matar. Claro, como establece la palabra. Mira. Pero precisamente ese código, antes de ese código ellos hubiesen podido estrancarlo. Sí. Pero ahora tenemos un código con todas las garantías y una policía sin ningún tipo de herramienta para llegar a tiempo y encontrar el tipo con la prueba. Entonces el tipo sale riéndose porque se burla del sistema. No, ya los infractores de la ley ya conocen muy bien cómo hacer las violaciones, cómo robar, cómo hacer una serie de cosas, falsificar y tratar de borrar la evidencia. Lo que pasa es que no hay crimen perfecto. Nos queda un minutico. Solo uno. Se fue el tiempo. Mira, lamentablemente, tú sabes lo que pasa. Lo importante es que los padres y las madres dominicanos no solamente cumplan lo que dice la ley, el 170 del código del menor. No, es necesario que vuelvan a Dios y abracen los principios bíblicos donde el padre sea honrado y respetado como cabeza de casa, como autoridad y que la mujer sea respetada, sea honrada como vaso frágil, como establece la palabra. Y si hacemos eso, tendremos hijos excelentes, tendremos sociedades sanas, sin padres, sin matrimonio sano, tendremos hijos enfermos. Pastor. Bueno, que los padres no cometan el error de quitarle al maestro la autoridad sobre sus hijos, para que no pase lo que está pasando. Porque cuando un maestro se siente desempoderado de los padres, cuando llega a la pelea en el aula, él da la espalda porque él no se va a enfrentar a esos leones que están en el aula sin ningún tipo de protección por parte de los padres. Somos nosotros los culpables de que los maestros cuando ven la pelea abandonen y se vayan. Señoras y señores, la conclusión, la educación está en el hogar y con Dios reinando. Porque los principios básicos que están en la Biblia son los mismos incluso que están en las leyes terrenales, que están tomados de la Biblia. Volvamos atrás, volvamos a retomar lo que dijeron Ángela como abogado y el pastor Lorenzo. Tomemos de nuevo la reina de nuestro hogar para que no tiremos delincuentes a la calle. Yo creo que este tema amerita una juntadera. O sea, lo que seguiría, esto necesita segunda parte. De verdad que esta segunda parte. Así que vamos a pedir a la producción que no muy lejos nos juntemos de nuevo para darle continuidad, no sé si conclusión, a este tema. Porque hay que darle fuerte a este tema. Evitemos la violencia. ¿Qué puedo decirle? Que queden bendecidos, prosperados y en victoria. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Agradezco su presencia, Pastor Ángela Glamorosa. See ya.